¿Y alguien le ayudó en algún momento a aprender o era todo...? Bueno, yo fui a Madrid, hablé con Marcelo, me presentó Pepe Martínez, le escribí una carta... ¿A quién le presentó? Pepe Martínez, le escribí a Marcelo. Ah, Marcelo Barbero, dice. Pepe Martínez, que yo he mencionado antes en una conversación, era cliente de Marcelo Barbero. Ah, eso es lo que le plantea Marcelo. Entonces, me dijo que le iba a escribir una carta, y a los dos años fui allí a Madrid, me entrevisté con él, Marcelo me enseñó la carta que le había escrito Martínez, y yo llevaba una fotografía por casualidad, con guitarras que estaba haciendo, tres o cuatro guitarras en la vitrina. Y entonces se fijó en la simetría, en la fotografía, dice, ¿esta plantilla la has sacado tú o has copiado? No, no, yo no he copiado nada, esto lo he hecho yo. Ah, pues esto está muy bien. Bueno, recuerdo que me invitó a que me quedaba a trabajar allí. Y no, porque yo era muy joven, mi madre iba a sufrir, a quedarme y sabes qué pasa con las madres, ¿no? Ajá. Entonces, dije, bueno, pues, te voy a dar dos tapas para que me hagas dos guitarras. Para recuerdo los compromisos que tengo para correr más correntitas. Entonces, me traje las dos tapas, hice las dos guitarras, las dos o... No, vamos a ver. No llegué a hacer, o sea, a mandárselas no lo... Porque no hago nada más que venir de Madrid y me comunican que habíamos esto. Ajá. O sea, 24 horas... El 55, por ahí, ¿no? El año tenía que ser. En el año 56. 56. Porque fue, justamente, en el primer concurso nacional de cante flamenco aquí en Córdoba. No se me olvidará nunca que fue en el año 56. Ajá. Entonces, ya al comunicarme que es tal motivo, ya lo que... No se me olvidará nunca que fue en el año 56. No le hice... No le hice... Fue la guitarra porque ya no tenía sentido. Claro. Le pagué la madera a Fernando Muñiz, que era el que le llevaba las cositas de administración y cositas de esas. Y ya está. Eso fue. Pero Marcelo me enseñó verbalmente. Nunca he trabajado con nadie del banco. Un poco.